Con el permiso de la presidencia. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro compromiso con el bienestar animal nos debe llevar a legislar para reducir toda acción económica que involucre el sufrimiento animal innecesario. A nivel mundial, más de 115 millones de animales al año son parte de diferentes procesos de pruebas en la elaboración de cosméticos y químicos que usamos a diario en nuestros hogares. Animales que sufren y mueren a consecuencia de las pruebas a las que son sometidos en los laboratorios para la producción de champús, bloqueadores solares, máscara de pestañas, labiales, entre otros productos. Para probar la inocuidad de los ingredientes cosméticos antes de salir al mercado. Se trata de un problema que se debe atender desde la oferta y la demanda de productos libres de pruebas animales. Los consumidores son cada vez más conscientes y exigen comprar y utilizar productos cruelty free o libre de pruebas en animales. Por su parte, las empresas cada vez tienen más responsabilidades en cuanto al proceso de elaboración de sus productos para evitar estas prácticas. Estamos ante un cambio en nuestro estilo de consumo y producción que implica una conducta ética y responsable y que será de gran beneficio para las sociedades, los gobiernos y las empresas. Y, sobre todo, para el cuidado de nuestro entorno y el respeto de todos los seres sintientes. Además, con los avances científicos y de desarrollo tecnológico, es posible contar con técnicas cada vez más innovadoras para transitar hacia estilos de vida más responsables. Estos métodos alternativos ya se encuentran validados por la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, la OCDE y la Unión Europea. Se ha logrado sentar un precedente importante al prohibir el comercio de todos los productos o cosméticos que hayan utilizado animales para sus pruebas, lo que permite un cambio en muchas legislaciones nacionales. De hecho, el propio dictamen establece que 40 países han logrado legislar sobre estas prácticas, por lo que con esta reforma, México se sumará a estos países que ya prohíben las pruebas en animales en la industria cosmética. Reforma que estuvo respaldada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil y distintos grupos en defensa de los animales. A fin de que nuestro sistema normativo ya no permita el empleo de los animales vivos para la experimentación en la elaboración de productos cosméticos, toda vez que la ley permite, sean utilizados para actividades de investigación y de educación. Las y los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen que contribuya a fortalecer los derechos de los animales y su protección, al establecer que no se podrá fabricar, importar ni comercializar productos cosméticos cuando, en su formulación final, medien o hayan mediado pruebas en animales y cuando contengan ingredientes o combinaciones de estos que sean o hayan sido objeto de pruebas en animales. Y al contemplar que, para garantizar el derecho al consumo libre e informado, el etiquetado de todos los productos cosméticos comercializados señalarán que en su fabricación no se han llevado a cabo pruebas en animales, en términos de la normatividad aplicable, por lo que existirá una norma oficial mexicana para garantizar su cumplimiento. Finalmente, este dictamen contribuye también a cumplir con diversos instrumentos internacionales en defensa de los derechos que como animales no humanos les corresponden y la oportunidad de fortalecer en su beneficio la garantía a un trato digno alejado de sufrimientos innecesarios. Muchas gracias. 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 Gracias.